Y no estar pensando que por fuerza siempre debemos ser campeones. Hay jugadores mayores de 30 años que ya cumplieron su ciclo y deben darle paso a los jóvenes. Dice Rodrigo Juan Arevalo, dirigente de la Olimpia, hablando con Anibaldo Lainez Caviño. Hay una comisión que está enterada por la nueva generación de dirigentes jóvenes que han llevado al club Olimpia. Y están preparando unas cosas que son sorpresivas. Las tienen ahí como una sorpresa. Para darle más colorido, para darle más realce, para hacer más festivo el partido del sábado. ¿Podrían haber sorpresas durante el juego o a través de resultados? No, no, lo que es la parte organizativa es protocolar, para darle un poco de colorido al estadio. Lo que se hizo el sábado fue una cosa muy diferente. Llevar las muchachas ahí que exhibían sus preciosas y elegantes pantorrillas. Los muchachos que manejan las motos. Ahora se hará el club, la gente del club Olimpia, la generación nueva de dirigentes, está empezando a hacer una cosa más original. Y quizá no tan original, pero sí un poquito diferente a lo que se hizo el domingo. No se puede conocer aún. No, 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 de sorpresa, si se lo voy a conocerle, hay un elemento sorpresa. ¿Es en contra de los compañeros? No, 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 no puede, porque tiene que ser sorpresa. Además que eso se va a trabajar mucho con la barra del club Olimpia también. Yo creo que sí, yo he sido de los críticos, de los mismos dirigentes que critican lo mal que ha estado jugando el Olimpia, pero siempre los clásicos y ahí esto es punta y aparte. Sí. Es punta y aparte porque ya los dos clubes, fíjese, juegan de diferente manera. Digo, el actor para enfrentar un clásico en cualquier parte del mundo hace que los partidos se vuelvan diferentes. No es lo mismo jugar al Olimpia contra el Maratón, Olimpia Federal, que de no jugar contra el Motavo y viceversa. No es lo mismo jugar al Motavo contra cualquier equipo que contra el Olimpia. Los dos equipos se crecen y algunas veces se crecen en su calidad de juego precisamente por la tensión, ¿verdad? Y por la necesidad de ganar esos juegos. ¿Puede reconocerle usted que Olimpia en otros años jamás había estado en tantas dificultades como las tuvo en ese partido un equipo que estuvo acuarlado durante mucho tiempo? Bueno, el factor domérico es primordial, ¿verdad? No es lo mismo jugar 11 a 11 que 10 a 11. Eso lo desbarató el técnico todo el esquema que tenía en el juego. Y obviamente él no contaba que tenía que jugar 70 minutos de los 90 del partido con 10 hombres. Y eso lo hizo también reubicar su estrategia en el partido. Algunos no están de acuerdo con los cambios, pero eso ya es cuestión de criterios. Si nos ponemos en ese plan de decir, yo no haría tal cambio y no haría tal, nosotros en forma genérica tenemos que exigir que el Olimpia plantee mejor, proponga mejor un partido, que lo proponga mejor, ¿verdad? Y que haga un mejor sistema de juego, un partido más común, es decir, un partido donde el Olimpia presente un mejor, un juego más bonito, más efectivo. Porque el público del Olimpia estaba acostumbrado a ver eso, ¿verdad? Pero en el Clásico desde luego ese tipo de exigencias difíciles de imponerlas, difíciles de reclamarlas, porque ahí se está jugando el Clásico y sobre todo el Clásico que significa la gran final y sobre todo ahora que va a significar el campeonato. El ambiente, lo que se dice de los veteranos, los viejitos. Sí, hombre, miren, yo creo que el Olimpia, cuando hablamos de renovación, no solo estamos hablando de que por la edad de los jugadores, usted recordará que hay equipos que han mantenido jugadores también de 35 y 36 años, de equipos, de grandes equipos. Lógicamente que la juventud siempre se impone, pero la veteranía es un factor preponderante. Bueno, nosotros decimos, cuando hablamos de la renovación del Clúo Olimpia, es que el Olimpia también debe cambiar de mentalidad, ¿verdad? Y yo creo que se ha visto ya una modificación en esa necesidad, ¿verdad? El Olimpia por muchos años estuvo enquilosado, alquilando hoteles, ¿verdad? Buscando, como dicen, posada, ahora está ya construyendo su propio complejo deportivo. Eso es cambiar de mentalidad, es renovarse. Pero también el Olimpia necesita renovarse en cuanto también lo que es prácticamente el plantel de jugadores. Eso es lógico, hay que hablarlos. Ustedes, mire, viene un presidente nuevo del Real Madrid o del Barcelona, y hablan de renovación, de plantillas, ¿verdad? Y votan a jugadores que son jugadores emblemáticos. Pues cualquiera los quiere, ¿verdad? Cualquiera los quiere, y sin embargo los se deshacen de ellos porque consideran que la renovación significa que ese jugador ya no va a dar más en ese club. A su juicio cree que algunos de los muchachos ya concluyeron su ciclo. Sí. Deben dar la chance a un tigua, a un... Totalmente. Eso sí lo sostengo, categóricamente. El equipo tiene que hacer una renovación en ese sentido para que puedan emerger. Mire, de eso se trata la vida de las generaciones. Imagínense si yo hubiera seguido la radio en deporte, usted a lo mejor no hubiera centrado. Imagínense todavía, ya, garroteando a todo el mundo, defendiendo mi posición, ¿no? Yo emergí y luego salí y di mi posición a otra gente. Las generaciones van emergiendo, lo mismo como sucede en todas las instituciones, en los militares, en las empresas, en los gerentes van saliendo para dar chance a los ejecutivos jóvenes. En el ejército las generaciones viejas van dando chance a las generaciones jóvenes. Así es también los futbolistas. Imagínense que quiera amarrar un equipo con jugadores solo porque tienen tantos años y por su veteranía. Entonces usted enclaustra a un equipo de fútbol, vea, dentro de un aspecto importante que es le edad. Y no le da paso a algo inevitable que es en la vida, es la juventud, vea. ¿Se caracteriza usted por eso, por decir las cosas como son, dígicamente, y sin temor a herir sus intimidades? ¿Quién podría, quiénes son los jugadores que cree usted que tienen que dar esa oportunidad? De ninguna clase, mire, yo en la Junta Directiva del Olimpia en esto, y no creo que nosotros lo respetamos. Nosotros respetamos completamente la ideología del presidente del club, don Rafael Ferraro. Lo respetamos como amigo, lo respetamos como empresario, pero debatimos en las mesas de sesiones esta necesidad. Y yo creo que usted, como cronista deportivo, sabe que hay jugadores que ya tienen arriba de 30 años, ya son jugadores que ya deben irse preparando para ir de salida. Pero yo creo que no mencionemos nombres porque usted, con la precisión inteligente suya, usted sabe que hay una joven que tiene más de 30 años, no solo en la Olimpia, en todo el fútbol hondureño. Yo le digo, todo el fútbol hondureño tiene que irse preparando para dar lugar a una operación evacuativa o de evacuación, para que todos los jugadores que ya llegaron a una edad límite, donde difícilmente puedan brindar más que la propia... el propio entusiasmo, pero que ya no van a contar con la suficiente energía. Pues eso es todo, no solo en la Olimpia, también de los equipos de San Pedro Sula, del resto del país. Tienen que dar la oportunidad. Mire, usted tiene el caso, por ejemplo, de Bimo el Cruz a la selección. Hay un portero, gran experiencia. Es como que del paso a portero joven, es verdad, que están pagando con sus novatadas algunos errores en la selección de sus equipos, pero... Tienen que aprender. Tienen que aprender, así no hay para dónde. Y el Olimpia tiene que, si gana o no gana este campeonato. Para el Olimpia este campeonato es uno más, donde si el Olimpia tiene 7 campeonatos en el fútbol amateur, de hurca a toros en el fútbol aficionado, ganar un campeonato más para el Olimpia... ¿Perdé uno y reforzaron? No, yo digo, yo prefiero que mejore el Olimpia a búsqueda la renovación, y no estar pensando en que siempre, por fuerza, tenemos que ser campeón, ¿verdad? Claro, con campeonatos siempre es un aliciente, es un estímulo, pero un equipo como el Olimpia ganaba tantos campeonatos. Esto está bien para otros equipos que están ávidos, ¿verdad?, de la gloria de los campeonatos. ¿Pero no existe el Olimpia a los altos campeonatos o no? No, pero, es importante un campeonato, pero no como para decretar ya la muerte anticipada, ¿verdad?, del club, por la falta de renovación. Quiero agradecer al licenciado Rodrigo Bómaneva, los dirigentes del equipo Olimpia. Quiero agradecer al licenciado Rodrigo Bómaneva, los dirigentes del equipo Olimpia, los dirigentes del equipo Olimpia, los dirigentes del equipo Olimpia.